Nací en una familia muy apasionada de gastronomía, mi mamá excelente cocinera, mi papá muy apasionado de la materia prima. Me di cuenta que me gustaba mucho la gastronomía, me apasioné y pues le eché más ganas cada día empecé a estudiar, empecé a meterme a mejor en restaurantes. Llevo exactamente 14 años. Cocinar para mí significa ser feliz la gente, continuar el trabajo de artesanos que te entreguen una materia prima excelente y transformarla en un plato, según tu creatividad, que pueda hacer feliz al comensal. Soy Marco Carboni, de Sartoria y aquí lo estoy. Sartoria significa sastrería en italiano. Queremos llevar un poco el concepto de que el sastre hace lo mismo que hace el pastallo. Empieza con un lienzo, luego empieza a cortar y a pegar y en manera totalmente artesanal, desde una materia prima, elabora algo, en ese caso la pasta. Sartoria es una hostería, o sea, una fonda contemporánea. Lo que queremos es que el comensal esté a gusto en el restaurante, se siente en su casa, que se siente apapachado, que se siente cómodo. En nuestro menú puedes encontrar cuatro tipos de secciones, una dedicada a platitos, charcuterie, prosciutto que importamos nosotros, aceitunas, borrata, quesos. Tenemos una sección de antipasti, tanto para compartir, cuanto para comerse solo, donde vas a encontrar el tamal italiano, ensaladas, crudos, ñocos fritos y varias cosas. Luego tenemos la sección de pastas y risottos, que es nuestra sección más fuerte, y la sección de proteínas con carnes de libre pastoreo y pescado salvaje. Fui sommelier por Gordon Ramsay en Londres durante un tiempo y de esa pasión hice la carta de vinos de Sartoria, que está elaborada a partir de 75 uvas autóctonas originarias de Italia, 120 referencias de vino italiano y otras 20 mexicanos, por un total de 140 etiquetas. Para empezar, un plato que se llama estamal o estamal, es una pregunta, es un tamal hecho mal. Utilizamos la técnica del tamal para dar, digamos, un toque mexicano, un plato realmente europeo, italiano, que es un soufflé, que se cuece en una hoja de plátano. Se termina con una espuma de parmigiano, vinagre balsámico, añejo. Luego vamos a hacer un garganelli, que es una pasta que parece un macaroni hecho a mano. La masa es de tinta de sepia alga combo, entonces mucha salinidad, mucho mar. Con cangrejo, un poquito de espuma de ajo dulce y pan gratato, que es pan molido, horneado, crujiente. La pasta se marina bien con un vino de mar, un grillo, una insolia de Sicilia, del sur de Italia. Terminamos con un postre, que es una panna cotta tradicional, pero hecha con leche crema de granja, reducida con vainilla de papantla de Veracruz. Un merengue de cardamomo, un heladito de hoja de higo, compote de frutos rojos, espuma de kefir y aceite de oliva siciliano. Y el postre yo lo maridaría con un moscato, un vino de Piamonte, es un espumoso dulce, que tiene nota de peras y notas afrutadas. Lo más gratificante es ver la reacción de la gente, decirte que es la mejor pasta que han comido, la mejor experiencia que han tenido en su vida, de gastronómica, ver a alguien que se quiere casar en Sartoría o quiere proponer en Sartoría. Y también ver que somos un equipo, una familia aquí, todo crece y nace hacia un objetivo que nos ponemos. Más allá de eso, pues, hacer proyectos que nos entusiasmen, como Bottega, por ejemplo, que es tienda gourmet, y delicatessen durante el día. Y de noche se transforma en un bar de vinos, en donde vienes por un platito, una copa de vino. Los esperos en la colonia Roma, norizaba 42, al ladito de la plaza Rio de Janeiro, para convivir y conocer y pasar a la vida.